Después de ascender el Señor, Santiago el hermano de Juan Llegó Aragón anunciando la buena nueva de Dios Llegó Aragón anunciando la buena nueva de Dios Y estando en profunda oración, a orillas del río Ebro Un gran milagro ocurrió, la Virgen se apareció Y en un pilar se fijó, la Santa Madre de Dios Y aquí en Chinandega, con voz jubilar Juntos te aclamamos, Virgen del Pilar Bendice, oh Madre, a tu pueblo creyente Derrama tu gracia, protégenos siempre Tu prometiste Señora, a quienes tu ayuda implore Abrazados con fe a tu pilar Maravillas de Dios alcanzar Abrazados con fe a tu pilar Maravillas de Dios alcanzar Y abrazado a tu pilar Espero de ti el consuelo Y contigo contemplar El rostro de Dios en el cielo Y contigo contemplar El rostro de Dios en el cielo Y aquí en Chinandega, con voz jubilar Juntos te aclamamos, Virgen del Pilar Bendice, oh Madre, a tu pueblo creyente Derrama tu gracia, protégenos siempre Fue el Padre Marcos de sí Quien te trajo a este lugar Para que todos tus fieles Te pudieran venerar Para que todos tus fieles Te pudieran venerar Y acá en Chinandega, con voz jubilar Juntos te aclamamos, Virgen del Pilar Bendice, oh Madre, a tu pueblo creyente Derrama tu gracia, protégenos siempre Derrama tu gracia, protégenos siempre Bendice, oh Madre, a tu pueblo creyente 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 Bendice, oh Madre, a tu pueblo creyente